Hola a todos les voy a enseñar el baile de que bueno es de Raymond y yo en el primer estribillo se empieza con los pies se empieza que bueno es, 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 que bueno es sentirse bien con los pies se empieza que bueno es, 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 sentirse bien con los manos sería, que bueno es, 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 sentirse bien en el segundo estribillo es igual, que bueno es, 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 sentirse bien El tercer estribillo sería, que bueno es, que bueno es, que bueno es, sentirse bien. Que bueno es, que bueno es, que bueno es, sentirse bien. Y el cuarto que sería ya un poquito más, más para allá, sería, que bueno es, que bueno es, que bueno es, sentirse bien. Voy a poner la música para que sepan más bien. Que bueno es, que bueno es, que bueno es, sentirse bien. Que bueno es, que bueno es, sentirse bien. Qué bueno es sentirse bien Qué bueno es sentirse bien Bueno, ahí ya está En el segundo estribillo me equivoqué, pero a ver, eso no pasa nada, ¿vale? Igual como lo dije en el vídeo Apréndenselo, ¿vale? Hasta el lunes